Para que aprendamos más y nos hinchemos de orgullo. No, eso no sirve. Sino que se ministra la Torah y el Brijadashah, los navíos, los profetas, que tú vi, los demás escritos, para ver cómo está nuestra propia alma. ¿Cómo estás tú, ah, hermano, ahot, cómo estás tú, hermana? ¿Cómo estoy yo? Si realmente estamos aprobados ante los ojos de nuestro lojín Yahweh o reprobados ante los ojos de nuestro lojín Yahweh. Los destinatarios de la carta conocían perfectamente bien quién era Caín o lo que había hecho, quién era Balaam, quién era Moshe, quién era Enoch, quién era Adam, quién eran los Malajim, quién eran los caídos en la prevaricación de Coraj, de Coré, Coraj. Entonces, los destinatarios totalmente de Yodim. Ahora, la fecha en que se escribió esta carta se aproxima del año 67 al año 80 después de Yeshua HaMashiach. Y siempre en todas las cartas, aquí no tiene que ver nada de Kabbalah, aquí no hacemos ni practicamos Kabbalah ni enseñamos esa porquería. Y hablo muy claro. Aquí lo que nosotros hacemos, al menos en el caso de un servidor, yo analicé la carta, Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Yo analicé la carta y Judas, Yehudá, está escribiendo en triadas. Anótalo, está escribiendo en triadas. Tú tienes que ver la Tanaj con ojos hebreos, no con ojos romanos, con ojos hebreos. Pero para verlo con ojos hebreos, tenemos que tener el Ruach HaKodish. Para nosotros así entender perfectamente qué es lo que está diciendo aquí Yehudá. Por ejemplo, dice, si tú ves en el Paso 1, dice Yehudá, siervo de Yeshua HaMashiach, y hermano de Jacob, a los llamados Kadoshim, en Elohim Abba, y guardados en Yeshua HaMashiach. Entonces, si tú anotas las triadas, son Yehudá, número uno. Número dos, se pone como siervo. Y número tres, se pone como aj, como hermano. Esa es la característica de esta carta. Está escrito en triadas. Yehudá, siervo, hermano, para que se entienda, aj. Por ejemplo, en el Pasuk 2, encontramos otra triada. Rahem, traducido como misericordia, que no es lo más correcto, Rahem, es compasión, y shalom, y amor. Ahí está otra triada. Otra triada es, por ejemplo, cuando dice llamados, apartados, guardados. Esa era la característica de este varón de Elohim, inspirado por el Ruach HaKodes, para escribir, en triadas. Yehudá, siervo, aj, llamados, apartados, guardados, Rahem, shalom, ajavá, amor, etc. Ahora, vamos a ir a Romanos, por favor, a Romanos 1, verso 6. Romanos 1, verso 6. Y entonces, él está tomando los escritos de otros shaleahim, y voy a hacer un paréntesis acá. Pongan mucha atención, por favor. ¿Van a estar atentos hoy? ¿Cómo diferenciar un shaleah? Ya he administrado algo sobre eso, de un talmid. Un discípulo, un talmid, es seguidor de Mashiach, Yahshua. Un talmid, ¿es qué? Seguidor. Seguidor. Un shaleah, es un enviado por Yahshua. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando la gente, o los congregantes, va a la redundancia, a una quejila, quieren tomar el puesto de un shaleah, es cuando cae en tropiezo, porque empieza el orgullo, y la gente se acaba maldiciendo. No podemos, amados, tomar la posición que Yahweh no nos ha dado. Anótalo. Yo no puedo tomar la posición que Yahweh me ha dado. Que no me ha dado. Pero sí, la que me ha dado y la que me ha delegado. Entonces, un talmid, es seguidor de Yahshua, Hamashiach. Un shaleah, es enviado. Y un enviado, tiene muchos frutos. Y cuando las personas, hablan mal de un shaleah, es cuando se maldicen. De eso trata la carta, de Judas. ¿Se entendió? Un shaleah, es que, enviado, es un enviado, de Yahshua, Hamashiach. Un talmid, es un seguidor de Yahshua, Hamashiach. Un discípulo, aunque sepa mucho, si no tiene la unción del Ruach HaKodes, como enviado, aunque patalee y grite, no va a tener fruto. Porque no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Yahweh, tiene rajem, misericordia. ¿Se entendió este punto? Ahora, ¿por qué estoy poniendo tanto énfasis en esto? Pongan mucha atención. Porque cuando un discípulo habla mal de un shaleah, se maldice y acaba apostatando. Anótalo, te va a servir. Cuando un discípulo habla mal de un ungido de Yahweh, de un ungido, de un payaso del diablo, de un ungido de Yahweh, se acaba maldiciendo. Porque no está hablando mal contra el shaleah, sino contra Yahweh mismo. El ejemplo, por eso lo está poniendo Yehudai, ahorita lo vamos a ver con calma. ¿Qué hizo Korah? ¿Qué hizo Coré? Hablar mal de Moshe. Moshe era enviado, no era discípulo. Era enviado de Yahweh. Y entonces, ¿cómo acabó este hombre? ¿Se entendió? Ahora, a ver, este bello grupo, ponga mucha atención, escucha mi voz, por favor, simple, mucha atención. Si tú hablas mal de alguien que está ungido, o yo, yo mismo, hablo mal de un ungido de Yahweh, de un enviado de Yahweh, me maldigo. Este otro bello grupo, analícese muy bien, si tú hablas mal de un shaleah, de un enviado que tiene frutos, nos maldeceríamos entonces si hablamos mal de un shaleah. Ese otro bello grupo, si tú hablas mal de un shaleah, o yo mismo, hablo mal de un shaleah, de un enviado, de Yahweh, me maldigo. Por eso no hago eso. No soy tonto. No soy tonto. No seamos tontos, hermanos. Seamos inteligentes, tengamos jojmat, tengamos sabiduría para abrir la boca. Voy a hablar claro porque este audio va a servir para muchas quehilos, para muchos ruanim. Analiza, pon atención, analiza los que han caído en esta prevaricación, en esta keila. Hablaron mal, hablaron mal, se maldijeron, no tienen shalom, no tienen paz, no van a tener bendición porque no están hablando mal del roe, sino de Elohim Yahweh. Si yo te diera un mal testimonio, si yo te quitara tu dinero, si yo no te ministra en la Torah, si yo no te diera testimonio con mi esposa, mis hijas, Baruch Hashem, Yahweh, Sebaot, y la Shaljana, la gloria es para él, si yo no te diera testimonio que tengo amor y te ministro fuerte, pero te ministro, entonces tú tendrías toda autoridad para decir, no, usted no está ahí amado, usted no es ungido, usted es un payaso, bájese de ahí. Pero, bendito es Yahweh, que lo estoy diciendo es porque tengo la autoridad y el amor de Yahweh, pero la autoridad que Yahweh da a sus siervos de que tú no puedes decir eso y de que si lo dices, entonces caerías en una maldición. Porque Shaljana tiene que tener frutos. Aquí viene mucha gente de varios lados, tú lo has visto, y llegan a la oficina y me dicen, oiga, Roe, yo soy apóstol, yo soy Shaljana. No, siéntate, tú eres un payaso del diablo, tus frutos, ¿dónde están? Tienes que tener frutos. ¿Sabías la diferencia entre un discípulo y un Shaljana? No, no lo sé. Para empezar, no sabes ni lo que es. Un Shaljana es un llamado, apartado, ungido con el Ruajacodes, enviado, y entonces da fruto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces tú y yo tenemos que cuidar mucho nuestra lengua, nuestro pensamiento. Ahora, vamos a ir ministrando, entonces. Vamos a Romanos 1.6 y decía yo que Yehudá tomó los escritos, la inspiración del Ruajacodes que dio a otro Shaljim. Romanos 1.6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yahshua HaMashiach, entre las cuales están también vosotros o están llamados a ser siervos de Yahshua HaMashiach. Es decir, que el llamado ya es aparte, el llamado, el llamado, pero para ser discípulo o bien si el Eterno le place para ungir a alguien entonces mandarlo como Shaljah. Vamos otra vez a la carta, por favor, de Yehudá. Entonces decíamos que está escrito en triadas, que tú encuentras ahí en el Pasuk 2, Rahem, Shalom y Amor. Lo puedes anotar así por Fav Subrayo o las citriadas. Tú tienes que ver con ojos hebreos, no podemos leer la Tanaja así nada más y no entenderle nada.